No me olvides de un camada Hasta que el dolor se acabe No me olvides de un camada Hasta que el dolor se acabe Tal vez en la luna velada Voy a olvidarme de sus amores Tal vez en la luna velada Voy a olvidarme de sus amores Se acabó la ilusión Con lo que era mi pecho herido Se acabó la ilusión Con lo que era mi pecho herido Un amor que se hundió En medio de un rosa destina Un amor que se hundió En medio de un rosa destina Ya no llores Venga a los pies Quiero que salga del rosa ¡Láganse! No me olvides de un camada Hasta que el dolor se acabe Tal vez en la luna velada Voy a olvidarme de sus amores Tal vez en la luna velada Voy a olvidarme de sus amores Se acabó la ilusión Solo queda mi pecho herido Se acabó la ilusión Solo queda mi pecho herido Un amor que se hundió En medio de un rosa destina Un amor que se hundió En medio de un rosa destina Y ahora voy a olvidarme Hace un corte con los ojos ¡Ayer sin la lluvia! ¡Epa! ¡Ping, ping, 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 ping!